¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, la otra perspectiva. Mi nombre es Balan Mendoza. Yo soy Rubén, el recurrente Hugo Sinache, y esto es Celuloide. Celuloide, la otra perspectiva. Celuloide, la otra perspectiva. Y bueno, después de este nuevo intro, que esperemos que les guste, estamos de vuelta. Y bueno, en esta ocasión, les tenemos un programa bastante, bastante bueno, sobre un director. O han llamado el Tarantino inglés. Yo creo que es un buen mote, es un buen mote, la verdad es... Tiene una visión muy particular también, que puedes ver, así como las películas de Tarantino, puedes ver también en las películas de... Guy Ritchie. De Guy Ritchie, ¿no? O el Chico Ritchie. Entonces, pues bueno, traemos un poco... Selección de... Mejores trabajos, o por lo menos los más conocidos. Los únicos. Sí, digo, o sea, tiene una trayectoria... Tiene una trayectoria... Variada. Variada, ¿no? Importante también. Con altibajos. Son altibajos, por supuesto, sobre todo cuando estuvo ahí saliendo con cierta actriz y cantante. Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar con su primer película, que es Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Que tradujeron muy mal, así, le pusieron como algo así como puros y escopetas. Lo cual, de repente, pues no hace tanta justicia, ¿no? Porque justamente el nombre hace un tanto referencia como a las películas también de Western y como a todo este estilo de cosas por el tipo de escopeta, ¿no? Y bueno, esta película es de 98, o sea, ya tiene bastante tiempo. Nos vas a sentir viejos. 22 años casi. Nos vas a sentir viejos porque la vimos... Sí, nos salió. Antes de interrumpir esto, creo que me gusta un poco de texto de nuestra audiencia. Y decirles que Gary Ritchie, pues, por lo que le llaman el Tarantino inglés, porque tiene una visión muy particular y quiere retratar como la vida de los gángsters ingleses, ¿no? Con un estilo vertiginoso en la edición y las historias donde al final todo el mundo queda conectado por algún hecho o por alguna situación. Ya sea por una amistad, por amistad o por intereses secos. Entonces tenemos en todas sus películas, digamos, de este estilo, la época dorada o sus inicios, podemos encontrar... Sí, como de esos elementos. Y también la otra cosa interesante, que también es como uno de sus sellos, y sé que justamente también por eso lo comparan con Tarantino, pues, es el soundtrack, ¿no? O sea, el uso de la música en ciertos momentos y también el tipo de música, ¿no? Que también es música de épocas pasadas mayormente, ¿no? Entonces, creo que también ahí muy bien hace esa conexión que, digamos, ahora hablando un poco de Tarantino, él decía mucho, Tarantino, que si generabas eso, o sea, si usabas la canción correcta en el momento adecuado, ya no ibas a poder escuchar esa canción sin referirte a esa escena, ¿no? Y es creo que algo que nos pasó con Miss Your Loot Twist, ¿no? Que es la de Pulp Fiction, en el caso de Tarantino. Creo que Guy Ritchie también aplica algo similar, entonces creo que también por ahí va el tema de la comparativa que hacen, ¿no? Claro. Y ahora sí, entrando a dos barriles a la carnita, basta de chorizo, vamos con una maciza. Y bueno, entonces Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ya tenía un trabajo previo por ahí en su metraje, exactamente, y justamente en uno de los cortometrajes que muestra a sus inversionistas, vaya, les parece muy bueno, y entonces le dicen, ok, vamos a ir con tu proyecto, que pues es esta película, ¿no? Y otro de los elementos que justamente hablabas de la escena de los gangsters de Inglaterra, vaya, también hay algo que mete mucho, lo que decías, ¿no? La amistad, la amistad y todo esto, pero también el destino. O sea, de repente tiene como situaciones que parecen totalmente absurdas, o que son totalmente absurdas, y él así lo quiere, ¿no? O sea, te das cuenta que... Sí, como si el castro metió algo inicial, tal vez. Exactamente. Y así, que sucede cosas que dices, eso nadie lo tenía planeado, y a veces así es la vida también, o sea, y creo que eso también es parte de ese sello que tiene, porque hay cosas que pueden llegar a ser como muy divertidas, muy incidentales, exactamente, pero que a veces así suceden también en el día a día de todos nosotros, ¿no? Entonces, pues eso mete mucho en esta película en particular, tiene por ahí varios momentos en que todo da vueltas, ¿no? Sí, es un giro de tuerca tras otro, giro de tuerca tras otro giro de tuerca. Exactamente. Y ya vas ahí tú, pues un poco, entre riéndote, entre disfrutando, es como una buena novela, ¿no? O sea, que estás disfrutando y te ríes, y al final termina y te quedas como con ese buen sabor de boca, ¿no? Es correcto. Pues, la verdad es que yo desconozco muchísimo del tema, sin embargo, pues ahorita, pensándolo precisamente en ideas de gángsters, tenemos también la otra visión, y hemos hablado mucho acerca de ello, la visión de Scorsese, que muchas de las veces nos habla de, pues este tipo de familia de gángsters, pero más ha llegado a la cultura italiana dentro de el... Italoamericana. Italoamericana, exactamente. Yo creo, digo, por lo poco que he podido ver de Guy Ritchie, sí siento que tiene mucho este aderezo inglés, o sea, que aun cuando es un tratamiento de gángsters y de algo peligroso al final, llega a tener este humor que es evidente en cualquier película de cualquier inglés, ¿no? Incluso en sus series, en sus programas televisivos, es muy como representativo, ¿no? Generalmente se tiene el cliché de que el inglés es muy triste, pero pues obviamente ese humor es como muy oculto, y está muy oculto. Muy oscuro. O sea, el humor negro es muy usado, la ericina, todo este tipo de las desventuras, ¿no? Incluso también hemos hablado, por ejemplo, de Monty Python, ¿no? Que pues igual son ingleses. Entonces también puedes ver como esas... Si tú desde repente, ese tipo de comedia, en el tipo de chistes, incluso lo que hablamos, los chistes físicos y todo esto también aquí ocurre, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, también es muy distintivo de los ingleses. Sí, sí, también tienen como una forma de... Al final, eso depende de... No solamente del humor, sino más bien de situaciones culturales, pero hablábamos justo antes de, por ejemplo, cierto tipo de expresiones que llegan a tener los personajes que son propios, ¿no? Digo, ya llegaremos a eso en otra película, en la que sí. Pero sí, justamente eso, ¿no? Aparte de la situación humorística, el tipo de expresión que tienen algunos personajes, también es como muy característica de... No solamente de Ray Ritchie, sino del cine inglés como tal. Sí, un ejemplo de esto es por... Este... De... Ah, ese fue el nombre de la película. Que se supone que es el servicio secreto de... Británico. Tinker Soldier Tailor Spy. Ándale. Que salió hace como... Tres, cuatro años. Exactamente. Sí, sí, sí. Aquí le pusieron como de... El servicio secreto de... Algo así, sí, no lo recuerdo porque era un nombre muy intrincado y a mí me gustó como el juego de palabras, ¿no? Tinker Soldier Tailor Spy. Entonces, sí, que es eso. No es lo que protagoniza la... Gary of Money. Ah, ok, no, entonces... ¿Sí? Gary of Money. Es que, The Rocket Man, bueno, el mismo que... Sí. Protagoniza ahí el Tom John. Exacto. Es el mismo... Ah, ok. Sí, ya. Es exactamente. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos ahora con el corte musical. Algo de Lockstock, The Smoking Barrels. Regresamos más de Seloide. Regresamos más de Seloide. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz